Bueno, ahora te doy la bienvenida a este tercer vídeo en el que vamos a ver una visión general de la interfaz de Google Data Studio. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a ver cómo está estructurado los menús en Data Studio, dónde puedes encontrar las cosas y cómo te puedes manejar o mover como pez en el agua dentro de Data Studio para luego ya entrar de lleno en la creación de informes. Entonces, empecemos por la pantalla principal. Ya nos quedamos aquí en el vídeo anterior y vemos que, por un lado, tenemos como el botón de crear que nos permite crear un reporte, es decir, un informe, un Data Source o un Explorer que es como un explorador interactivo de la información. Es como un reporte, pero un poco más para explorar los datos, no para enviar los informes. Entonces, vamos a omitir esta parte y nos vamos a quedar en que tenemos los informes, que es el lienzo en blanco y luego tenemos las fuentes de datos, que es de donde cogemos la información. Precisamente eso que podemos crear lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos reportes, es decir, informes, fuentes de datos y el explorador. Y podemos movernos en estas tres pestañas para encontrar lo que tenemos en nuestra cuenta de Google. Y luego, de cada uno de estos, podemos ver los recientes, podemos ver los que han compartido con nosotros, los que hemos creado nosotros y la papelera y acceso a plantillas. Entonces, ¿dónde nos vamos a mover? Pues nos vamos a mover principalmente en informes y fuentes de datos. Así que lo que vamos a hacer es, o bien desde este botón o bien desde este, vamos a crear un nuevo informe. Bien, en el momento en que creamos un nuevo informe, Data Studio nos va a preguntar, oye, al menos una fuente de datos, ¿no? Porque no puedes crear un informe si no tienes fuentes de datos. Así que nos va a preguntar, ¿de dónde vamos a extraer datos? Y aquí tenemos todo el catálogo de conectores de Google Data Studio, tanto conectores nativos que están aquí, Google Connectors, que son 21, o conectores de partners, entre los que está también Social Source By Metricule, que lo podemos encontrar por aquí abajito por la S. Y tenemos acceso, pues a todos. No sé, creo que hay que bajar a la S. Vamos a ver si por aquí estamos, para encontrarnos, pues que está guay encontrarse. PQRS, vemos aquí, o estará por arriba seguramente. Sí, estará por arriba porque ya lo hemos usado. Entonces, entre los habituales, pues aquí tenemos el segundo porque es del primero que hemos usado. Bueno, al margen de todo esto, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear una nueva fuente de datos con un conector? No, lo que vamos a hacer es venirnos a My Data Source y aquí nos sale todos los Data Source a los que tenemos acceso. Algunos son de ejemplo y este Metricule es Intelligent, es el que hemos creado hoy. Así que lo vamos a añadir al informe y arrancamos en nuestro lienzo en blanco una vez que le damos aquí a añadir. Y una vez que ya tenemos esto, pues Data Studio nos va a crear una primera tabla, escogiendo al azar unas dimensiones simétricas de lo que le dé la gana. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a explicar un poco la interfaz de Google Data Studio. Por un lado, vamos a poner aquí el nombre, Mi Primer Informe de Redes Sociales. Vamos a ponerlo como nombre del informe. En Data Studio podemos encontrar tres grandes áreas. La barra superior, que es esta parte de aquí, la barra lateral, que es esta parte de aquí y el lienzo central, que es donde vamos a trabajar. ¿Qué tenemos en la parte de arriba? Pues tenemos los típicos menús de todas las aplicaciones donde podemos, entramado de cosas, donde podemos encontrar un montón de cositas y la barra de herramientas esta, que es donde nos podemos trabajar. En esta barra de herramientas, pues tenemos puntos muy importantes. Por un lado, el deshacer y rehacer, que se utiliza bastante. Por otro lado, la gestión de páginas, que ya veremos que podemos distribuir un mismo informe entre distintas secciones y páginas. Pues aquí vemos que podemos añadir una página, eliminarla, crear un icono, etc. Y luego nos venimos por esto. Y luego tenemos añadir data, que es donde tenemos para añadir nuevas fuentes de datos al informe, de las que ya tenemos. Añadir un gráfico, donde podemos ver la cantidad de gráficos que hay. Tenemos tablas, que son ideales para mostrar listados de información. Scorecard, que es ideal para mostrar un único valor. Time series, que es para ver la evolución temporal de una métrica. De barras, tenemos los quesitos típicos para ver qué porcentaje, por ejemplo, un dato demográfico o por país. Aunque también tenemos mapas, distribuir las métricas entre distintas zonas geográficas. Y luego distintos gráficos que son un poquito más complejos o que nos ayudan a distribuir de otras maneras la información. También podemos añadir gráficos creados por la comunidad, que no vienen nativos en esta lista nativa de Data Studio, pero esos no los vamos a poner aquí. Luego, los controles. ¿Qué son los controles? Pues son elementos interactivos que luego, en el momento de visualizar los datos, podemos escoger cambiar la información. Los dos más comunes, el selector de periodo. Es decir, que yo pueda coger un rango de fechas y decir, pues esto es para el mes pasado o es para los últimos tres meses. Pues que puedas ver el periodo del informe. Y por otro lado, filtros. Oye, no, solo muéstrame los posts de Facebook que contengan la palabra concurso. Pues esos son los filtros. Y entonces aplican a todos los campos que estás viendo en la página, todos los gráficos. Y luego tenemos unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco elementos que nos permiten agregar o estructurar la información. Tenemos cuadritos de texto, con lo que podemos poner letreros, etc. Tenemos imágenes que podemos hacer bonito en nuestro informe. Podemos incluso insertar una página web, pues por poner información adicional, conectores y luego formas, cuadraditos, rectángulos, circulitos, que nos pueden ayudar a construir una composición visual bastante más atractiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues nada, yo quiero añadir una tabla. Pues cojo una tabla, la pego aquí y ya tengo una tabla donde vemos aquí que tenemos los posts de Facebook y las impresiones que han mostrado. Vale, guay. Ya tenemos la tabla. Vamos a ver cuál es el menú lateral y cómo funciona. El menú lateral siempre aplica a lo que tenemos seleccionado. Si no tenemos seleccionado nada, pues no aplica a nada. Si tenemos seleccionado este tabla, pues aplica a esto. Si nos venimos a File, Report Settings, es decir, a Configuración del reporte, esta barra lateral aplica a la configuración del informe. Si nos venimos a Theme and Layout, esta barra lateral, que la podemos cerrar, aplica a Theme and Layout del informe. Pero si tenemos esto seleccionado, aplica a esta tabla. Y entonces esta barra laboral, esta barra lateral, no laboral, esta barra lateral está distribuida en dos pestañas. La pestaña de datos y la pestaña de estilo. La pestaña de estilo poco tiene que decir. Ahí es donde están todas las opciones que tienen que ver con el estilo del cuadro, control o herramienta o forma que tienes seleccionada. Entonces, borde, tamaño del texto, separación de las líneas, fondo. Si quieres rodear el borde, si quieres el color de los letreros, todo lo que tenga que ver con el diseño, con el estilo que vas a mostrar, lo verás en la pestaña de estilo, teniendo seleccionado un gráfico. Y la otra pestaña de data es donde vas a especificar este gráfico en concreto, que es una tabla, pero puede ser cualquier otro, pues qué datos o de qué manera va a extraer la información y de qué manera va a presentar la información. Con esto, pues podemos ver desde la fuente de datos de la que queremos que este gráfico coja la información, qué dimensiones y métricas queremos que muestre, así como el periodo con el que queremos trabajar, si queremos que compare con el periodo anterior, qué orden queremos que muestre los datos. Todo esto está en la parte izquierda de la pestaña data. ¿Y qué es la parte derecha? La parte derecha está enlistado de todos los campos, es decir, todos los columnas que tienes disponibles en la fuente de datos que tienes seleccionada. Es decir, que aquí tenemos la lista de todos los dimensiones y métricas, todas las columnitas, para que tú me entiendas, todas las columnitas que tienes disponibles en el conector de Metricool. Entonces, ¿qué haces? Pues localizas. Por ejemplo, si quieres buscar el campo impresiones, pues como está en inglés, pones impress y entonces aquí tienes filtrados todos los campos del conector de Metricool que tienen que ver con impresiones. Pues Instagram Evolution Post Impressions, pues la evolución de los impresiones de los post y entonces puedes seleccionar esta parte de aquí y arrastrarla a la configuración del gráfico. Ya está, Data Studio no tiene nada más que aprender de la interfaz y ya veremos cómo con estas cositas que te he enseñado te podrás manejar entero por todo el informe, entero por todo esto. Así que en los siguientes vídeos, pues ya vamos a ver cómo entender cómo funcionan los campos de Metricool y empezaremos ya a construir nuestro primer informe.